Sí, en ese sentido hemos tenido una reunión la semana pasada antes de lo que fue el ofrecimiento paritario y la intención es también pedir una reapertura en lo salarial debido a que bueno, nos parece que el bono si bien es un paliativo que puede llegar en un momento de necesidad pero lo real es que necesitamos un aumento que sea remunerativo y bonificable. En ese sentido también hoy hemos tenido novedades que el bono se ha mejorado para nuestro sector en el cual se va a pagar de acuerdo a la antigüedad y por cargo es decir que va a ser en algunos casos la cifra superior en casi todos los casos a la ofrecida. ¿Superior a 1.700 pesos? Sí, hay casos que van a ir en los 2.000 pesos, otro de 2.200 en el caso de las diferentes antigüedades y las diferentes categorías por horas cátedra. Lo que sí estamos preocupados es por el tema de jubilación también no ha sufrido un aumento, sino que estamos cobrando lo que sería el 50% de esto. Y bueno, yo creo que en ese sentido como delegación vamos a esperar a que desde la Comisión Provincial se nos mande la orden para hacer una reunión que nos interesaría consultar a los docentes cómo seguimos con respecto a este ofrecimiento. ¿Mayor antigüedad? ¿Mayor es el bono de fin de año? Sí, efectivamente. Va hasta el 80% con una cifra, hasta el 80% de antigüedad y del 100 al 120 con otra cifra que es superior. O sea, se respeta la antigüedad y se respeta la jerarquía también en los cargos directivos. ¿Y se habló con la misma gente del gremio acerca de cuándo se vuelve a hablar de paritarias? ¿El gobierno ya cerró las puertas por este año? Bueno, nosotros en una comunicación que tuvimos esta mañana con la Comisión Directiva Provincial, se nos comunicó este tema que te estaba comentando, el aumento del bono, pero no se hizo alusión a una próxima reunión para la cual nosotros estamos ansiosos porque tenemos varios pedidos por parte de las bases, de la gente de la escuela que nos está pidiendo una reunión por el tema paritario, porque evidentemente en lo salarial ustedes se pueden dar cuenta de que si no hay un acuerdo ahora o más tardar en enero, van a pasar varios meses sin aumento. ¿Este bono no calma las aguas? Y vamos a ver, yo quisiera en la consulta con la gente ver qué opinan, es decir, las opiniones son muy divididas, es decir, por un lado el paliativo de que llega a fin de año que también vamos a cobrar el aguinaldo, y que esa cifra de alguna manera puede, digamos, alivianar lo que sería la parte de la inflación. Pero por otro lado hay gente muy enojada porque dice que se ha superado ampliamente lo que es el poder adquisitivo y la canasta básica familiar. ¿Ustedes se habían acordado casi el 30%? Nosotros en la suma habíamos tenido al principio un 18% y después en la suma habíamos alcanzado en algunos casos hasta el 28% para las maestras de grado y un 26,5,6% para la gente de escuelas medias. Bueno, a la espera de saber de cuánto es el bono de fin de año del gobierno y después escuchar a las bases, siempre AMSAFE ha tenido esta modalidad, escuchar a todos y cada uno de los docentes, es lo que le da diferencia de muchos gremios. Yo entiendo que sí, entiendo también que el espíritu de las reuniones de comisión directiva ampliada era percibir este bono, porque todos tenemos la necesidad a esta altura del año de alguna manera tener un paliativo en lo que es la parte salarial. Pero también entendemos que debemos seguir en la lucha para poder reabrir la apertura salarial y que esto en un paliativo hacia fin de año podamos comenzar de una manera más acorde el año que viene, por lo menos que en enero comencemos a hablar para poder percibir un aumento en febrero y que ya hablando básicamente que no se nos pasen 3 o 4 meses sin aumento y que después eso repercute en lo que es el salario en la suma anual, es decir, en el porcentaje promedio anual. Todo indica que AMSAFE va a seguir siendo punta de lanza en esta historia donde los gremios estatales discuten con el gobierno su saber. Bueno, sí, pero fue importante en una reunión el 20 de octubre pasado que estuvimos en toda la intergremial participando y todos tenían la misma preocupación, pero cabe rescatar que sí, AMSAFE un par de meses antes ya había pedido la reapertura.